Soy libre, todos, todos. Usted viene la primera vez también, alábele al Señor. Para adorarle, libre me hizo el Señor. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle. Señor, amén. El que hace libre se llama Jesucristo, amén. Él hace libre, ¿de qué? del pecado. Cristo es el que practica pecado, esclavo del pecado. Y si el Hijo libertara, seré verdaderamente libres. Ahora usted aceptó a Jesucristo, usted es libre del pecado. ¿Qué debe ser? Lea la Biblia. Ahora le va a entender, ya. Antes no, porque no tiene el Espíritu Santo. Si usted confesó a Jesucristo como su Señor, ya Dios le da el Espíritu Santo. Y usted siga buscando más del Espíritu Santo. Lea la Biblia y el Espíritu Santo le va a enseñar las cosas del Espíritu Santo. Él le va a enseñar. ¿Qué más debe ser? Orar a Dios. Ore a Dios. ¿Qué más va a hacer? Congréguese. Cada vez que usted quiera congregarse, congréguese, amén. Ven a la casa del Señor. Cuando hay un bautizo, bautícese. Ahora ya no, porque ya los que se van a bautizar ya están inscritos ya totalmente. Solamente falta que se realice el bautismo, amén. Pero usted de aquí que hay otro próximo bautizo, se bautice, se salva. Se murió antes que se bautice, el Señor se lo lleva a su alma a la vida eterna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted ya confesó a Jesucristo como su Señor. Dice la Biblia que todo el que confesare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Se bautizó o no se bautizó. No se bautizó porque no hubo bautizo que el pastor convocó en esos días que usted aceptó a Cristo. Pero usted aceptó a Cristo. Entonces se muere, sale su alma y su alma es la que se va para arriba. Su cuerpo se va al polvo. Y un día que venga Jesucristo va a resucitar, pero no así como está. Va a resucitar con un cuerpo similar a los ángeles. Así como resucitó el Señor Jesús. El Señor Jesucristo ya no resucitó en carne, ya no. Resucitó en espíritu, un cuerpo similar a los ángeles. ¿Quién vive? Tome asiento. No le adoctrino más porque se va a perturbar mucho. Aleluya. Y hasta en miel come lo que te vas a decir la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de ofrendas. Eso está en la Biblia. Traer diezmas y ofrendas a la alfodilla y alimento en mi casa. Y pruébame ahora esto, dice Jehová. De los ejércitos yo te abriré las ventanas en los cielos y te bendeciré con bendición hasta que sobre abunde. Acá hay muchos hermanos y hermanas bendecidos. ¿Por qué? Por las ofrendas, por los votos que hacen, por el diezmo que cumplen la palabra de Dios. Es guardar los mandamientos. Es guardar los mandamientos porque es un mandamiento que Dios ha dado. Aleluya. Que me ven. ¿Y para qué le he dado ese mandamiento? Para que no se vuelva amador de sí mismo. Sino que ame a Dios más que todas las cosas. Ahora, Señor, la Biblia dice que hay hombres amadores de sí mismos. Mayormente los gobernantes. Tienen apariencia de pie, pero ni dan sus hijas. Y Dios los está viendo. Te prometen, te prometen. Te engañan. Después, miren lo que pasa. Cómo están las ciudades. No solamente aquí en Chiclayo, no en todo el Perú está así. Que me ven. Aleluya. Vamos a las ofrendas.